MÚSICA Las nuevas juventudes dan al aire alegre su canción Llegando por sus voces hasta el cielo hirviendo de ilusión Franco, Franco, siempre arriba es gloria ¡Gloria, gloria, al mejor capital! Al son de los tan jovencitos que las caminando van Los flechas y pelarios que forjando del imperio están Las nuevas juventudes dan al aire alegre su canción Llegando por sus voces hasta el cielo hirviendo de ilusión Franco, Franco, siempre arriba es gloria ¡Gloria, gloria, al mejor capital! 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 Chido cある temprano El negocio perdón